En verdad, todos somos educación. Van ya más de 15 días en que la atención la hemos centrado como mexicanos en el contenido de los libros de texto. Me encanta que por un momento más, la sociedad en su mayoría se involucre en el tema de la educación y la lectura que tan olvidados tenemos en el día a día. La verdad es que este interés que se generó es muy bueno para poner de moda el tema de la participación y es sin duda el propósito de la nueva escuela mexicana. Es decir, sin haber salido al mundo educativo, ya comenzó con el involucramiento de la sociedad. No obstante, llama la atención que muchos de los críticos de hoy no se hayan formado para asistir a las denominadas caravanas por la educación que se llevaron a cabo por parte de la CEP el año pasado. Entre los actores principales de esta participación versus los libros de texto está ni más ni menos que el dueño de Electra y de una televisora, TV Azteca, por nombrar algunos de sus negocios. Es muy alarmante que de los grupos que se han opuesto a los libros de texto no se escuche oposición a los programas de contenido vacío de las televisoras y que sigan permitiendo que sus hijos e hijas con edad o sin ella tengan acceso a las redes sociales de forma irrestringida. Digo lo anterior, pues los niños y las niñas no solo se educan en las aulas, sino en la casa, con la televisora, con las redes sociales, por decirlo menos. Y claro que no estoy con esto diciendo que se debe controlar la libertad de ver lo que se desee, más que los padres y las madres de familia deben estar claros que la cantidad, no la cantidad, y los horrores de lo que los alumnos reciben como input de información es incalculable. Regreso a los libros de texto y comento que entre las críticas que se escuchan están las del camino al comunismo implantadas en los mismos. Recalco que al día de hoy, en el programa de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, no se han hecho actos para abolir la propiedad privada y de hecho es la época en que más inversión extranjera directa ha existido a pesar de la pandemia. En el año 2022, esta fue de 35 mil millones de dólares y en el primer semestre del 2023 ha sido de más de 20 mil millones de dólares, 41% más comparado con el mismo periodo del año 22. Por otro lado, se critica el hecho de que se ponen en uno de los libros la palabra plenaria como vinculante al comunismo. Les cuento, fui diputada por Acción Nacional del 2003 al 2005 y una vez por semana se me citaba por parte del PAN a la plenaria del grupo parlamentario. Por favor, seamos serios. Por otro lado, tengo un grupo de excompañeras universitarias que se la han pasado comentando sobre artículos y contra los libros de texto. Ante el interés que mostraban, les pregunté si alguna de ellas los había leído y todas dijeron que no. Así las cosas. Claro, me dio más gusto cuando dijo una de ellas que quería leerlos y le compartí una liga que me hicieron llegar con el contenido de algunos de los mismos. Personalmente reconozco que no los he leído y por tanto no puedo rechazarlos o defenderlos sin haber entrado a detalle. Mas lo que sí he visto ha sido vago. Que sí hubo un error en la fecha de nacimiento de Benito Juárez. Claro que se deben corregir este tipo de errores, mas no es un tema de comunismo. Que si se le nombra de forma distinta la noche triste pasando a la noche de la victoria. No solo eso no es comunismo, sino que es una manera de ver el mundo distinta a partir de no convertir una aparente derrota en victoria. Vaso lleno o vaso medio vacío. Recuerdo que llevo ya dos ajustes a los libros de texto y el ir y venir de los comentarios han sido similares. Padres reclamando que los textos no son adaptos para sus hijos e hijas, que tienen contenidos que son de y para los padres y no el alumnado, y que los padres no fueron tomados en cuenta. Claro, en aquel entonces no gobernaba Andrés Manuel, con todo lo que ello implica, favor o en contra. Y termino dejando aquí el comentario de una licenciada con maestría, quien fue docente de primaria de un prestigado colegio privado bilingüe y hoy trabaja en una universidad privada. Ella habla con respecto al libro de primer año que ella revisó a detalle para poder opinar. Te puedes sentar en una mesa y disfrutarlo. Si vieras que apuesta tan linda, no me queda más que decir que ojalá yo hubiera tenido un libro igual. Y si es un viraje total a los anteriores y tiene detalles y errores propios que tienen las primeras ediciones. También revisó el de cuarto y sus comentarios van por esa misma línea. Concedero fundamental que se debe opinar con la información y los datos duros en la mano y no con el que me dijo, que lo dijo, que le contaron, que entonces es el resultado. Les deseo buena semana. ¡Gracias!